Hola amigos, hoy quería hablarles del origen de las medusas, pero antes que nada agradecerle a Ricardo Pereira por su permanente colaboración con el canal. Las medusas han estado navegando en los océanos de la Tierra desde tiempos remotos y los científicos investigan el origen exacto de estas criaturas marinas para entender parte de la historia evolutiva de nuestro planeta. Raramente aparecen en el registro fósil porque las medusas son un 95% agua y son propensas a una descomposición rápida. Ahora un equipo científico del Museo Real de Ontario en Canadá logró un importante hallazgo en el ámbito de la paleontología al identificar a la medusa de tamaño grande nadadora más antigua en el registro fósil, que fue bautizada Burgueso Medusa Phasmiformis. Los detalles de este descubrimiento fueron publicados en la revista Procedimientos de la Real Sociedad B. El hallazgo se logró gracias a fósiles excepcionalmente bien conservados encontrados en Burgues Shale, un yacimiento de relevancia en la paleontología ubicado en la provincia de Colombia Británica, en Canadá. En 1980 Burgues Shale fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su excepcional valor universal y forma parte del Patrimonio de la Humanidad de los Parques de las Montañas Rocosas de Canadá. Las medusas forman parte de los medusos oos, un grupo de animales que incluye a las medusas actuales, los hidroides y algunas medusas antiguas. Estos organismos pertenecen a un grupo ancestral denominado Nidarios, que también comprende a los corales y a las anémonas de mar. Los fósiles de cualquier tipo de medusa son extremadamente raros. Como consecuencia, su historia evolutiva se basa en estadios larvarios microscópicos fosilizados y en los resultados de estudios moleculares de especies vivientes. Este descubrimiento de un fósil de hace más de 500 millones de años indica que las grandes medusas nadadoras con la forma característica de platillo o campana ya habían evolucionado en este remoto periodo. A pesar de que las medusas consisten en aproximadamente un 95% de agua, los investigadores pudieron estudiar con detalle cerca de 200 especímenes rescatados por el equipo del Museo Real de Ontario. Estos especímenes dieron datos valiosos sobre la anatomía interna y los tentáculos, permitiendo clasificarlas sin lugar a dudas como una medusa. Y comparándola con las especies actuales, se deduce que Burgueso medusa habría sido capaz de nadar libremente y usar sus tentáculos para capturar presas de tamaño considerable. Según el coautor del estudio, aunque se cree que las medusas y sus parientes son uno de los primeros grupos de animales que evolucionaron, fueron muy difíciles de encontrar en el registro fósil del Cámbrico. Este descubrimiento no deja lugar a dudas de que ya estaban nadando en ese momento. El estudio se basó en fósiles descubiertos en Burgues Shale, algunos de los cuales fueron rescatados en los años 80 y 90. Estos fósiles nos dan una visión de la complejidad en la cadena alimentaria durante el Cámbrico, y demuestran que la depredación no se limitaba solamente a grandes artrópodos nadadores como Anomalocaris, ya que Burgueso medusa, junto con los Anomalocaris que compartían su hábitat, eran depredadores nadadores muy eficientes. Los nidarios, que incluyen a las medusas, tienen ciclos de vida complejos con una o dos formas corporales, un cuerpo en forma de vaso de vida fija, llamado pólipo, y un cuerpo en forma de campana o platillo, conocido como medusa, que puede nadar libremente. Aunque se han descubierto pólipos fosilizados con una antigüedad de 560 millones de años, el origen de las medusas nadadoras no se comprende bien debido a la extremada rareza de sus fósiles. Su historia evolutiva se basó principalmente en estadios larvarios microscópicos y en estudios moleculares de las especies actuales. Son tan complicados de interpretar que estos fósiles de la imagen, durante más de 50 años, se creyó que correspondían a medusas y un estudio de principios de este año las reinterpretó como anémonas. Resulta que los investigadores anteriores las habían estado mirando al revés, pero al darlas vuelta, terminaron siendo otro tipo de nidario que son las anémonas. Estos fósiles corresponden a un yacimiento de 310 millones de años, también de fama mundial, Mason Creek, en Illinois, en Estados Unidos. Los científicos saben hace mucho tiempo que las medusas son mucho más antiguas que los restos fósiles encontrados y probablemente formaban parte de la fauna del precámbrico hace unos 700 millones de años. No obstante, análisis genéticos del reloj molecular de sus mitocondrias sugieren una edad muy anterior para el grupo corona de todos los nidarios, estimada en unos 741 millones de años. Es muy difícil imaginar cómo podría ser el mundo en ese momento. Las tierras estaban fragmentándose a partir del megacontinente de Rodinia y luego de más de 100 millones de años se juntarían en Panotia. Faltaba una inmensidad de tiempo para que se unieran en la mucho más familiar Pangea. Rodinia comenzó a fracturarse hace unos 800 millones de años debido a movimientos magmáticos en la corteza terrestre acompañados por una fuerte actividad volcánica. A diferencia de supercontinentes posteriores, Rodinia habría sido completamente estéril, ya que existió antes de que la vida compleja colonizará la tierra firme. Según el análisis de rocas sedimentarias, su formación ocurrió cuando la capa de ozono no era tan extensa como lo es hoy y la luz ultravioleta disuadió a los organismos de habitar su interior. En ese momento comenzó el periodo criogénico de una o varias glaciaciones de escala global, durante las cuales la totalidad de los continentes y océanos de la tierra quedaron cubiertos por una gruesa capa de hielo y alcanzaron temperaturas medias de 50 grados bajo cero. Los periodos de frío intenso fueron un obstáculo para la evolución de la vida multicelular. Los embriones más antiguos conocidos procedentes de la formación Duoshantuo en China aparecen solamente un millón de años luego de que la tierra emergiera de esta glaciación global, sugiriendo que la capa de hielo y los fríos océanos podrían haber impedido la aparición de la vida compleja. Los organismos ediacáricos, que representan a los organismos multicelulares complejos más antiguos conocidos, aparecen poco tiempo después de que la tierra se deshiela luego de la extensa y última glaciación de este periodo, tierra bola de nieve. En ese momento es cuando aparecerían las medusas, que nos siguen acompañando en los mares de hoy en día. La diversidad de nidarios es mucho más abundante en zonas cálidas y tropicales. Existen colonias flotantes como la Fisalia o Fragata portuguesa, con tentáculos que llegan a medir 45 metros de largo y con nidos cistos con un veneno que produce ronchas muy dolorosas. Atacan la piel y los ganglios linfáticos. Gracias a los nidarios, los arrecifes de coral son fuente de protección y alimento para un sinfín de especies, de interés directo para el humano, así como un valor económico como atracción turística, siendo a su vez un medidor exacto sobre la salud y el equilibrio de los ecosistemas marinos. Bueno amigos, cuéntenme en los comentarios si les gustan las medusas y nos volvemos a encontrar muy prontito.